¿Cuáles son las raíces estéticas de Valenciaga? Las raíces estéticas de Valenciaga son variadas, múltiples y complejas. Voy a tratar de sintetizarlas. En primer lugar, Valenciaga tomó muchas referencias y muchas ideas para sus creaciones a partir de la indumentaria popular de las distintas regiones de España. Él utilizó algunos de los sombreros, de las capas, de los cortes de faldas de mujeres populares de pueblos remotos de la España profunda para, revisitando esos elementos, convertirlos en elementos de alta costura. De tal manera que el origen popular de algunas de sus ideas sería la primera referencia estética. La segunda sería la imaginería religiosa. Él tomó muchas de sus ideas para vestidos de noche y para vestidos de fiesta y de cóctel a partir de capas, de bordados, de encajes que habitualmente vestían a las figuras religiosas de los templos y de las iglesias de España, convirtiendo un elemento de origen sacro en un elemento profano. En tercer lugar, otra fuente inspiradora fue la pintura histórica en España. Sobre todo la pintura de Velázquez, la manera en la que Velázquez representaba a los niños y a las mujeres, a los infantes y a las infantas. La manera en la que lo hacía también Zurbarán, mirando a monjes, a sacerdotes, a santas. Y también la manera en la que lo hacía Goya, mirando a los majos, a las majas, a los personajes populares, pero también mirando a cómo la aristocracia contemporánea Goya utilizaba el populismo en el vestir para él, a partir de esas imágenes, realizar diseños útiles a las mujeres del siglo XX. Pero digamos que una cuarta y muy profunda y casi secreta inspiración viene de Japón. No tanto porque Japón era un país inspirador para los artistas desde la época de los impresionistas, desde el último cuarto del siglo XIX, que fue una influencia que se prolongó bien entrado el XX y que le llegó a él, como también porque su referencia en el diseño fue Madeleine Bionet. Y Madeleine Bionet fue una costurera modista que utilizó mucho los hallazgos de los kimonos y de las maneras de vestir japonesas para sus creaciones. Entonces, este influjo de la cultura de Japón y este influjo en concreto de las ideas de Madeleine Bionet dieron lugar a esta cuarta influencia tan remota, tan exótica, tan aparentemente contraria a las tres primeras que he citado, que son muy locales, muy españolas y muy populares. El gusto de Valenciaga por el Tres Cuartos, sobre todo por la manga Tres Cuartos, viene de esta influencia japonesa. Pero tenía también una utilidad estética, no solamente es una influencia formal con un origen reconocido, sino que también el Tres Cuartos venía a servirle a Valenciaga para poner en valor una parte del cuerpo de la mujer que históricamente había sido negado, como era la muñeca y el antebrazo. A Valenciaga lo que le agradaba era descubrir otras partes del cuerpo de la mujer que habían sido ignoradas por la indumentaria tradicional, como la nuca, las clavículas, las muñecas, los tobillos y haciendo caso omiso, olvidando ese énfasis tradicional en la cadera, la cintura y el pecho, pues él iba a buscar otras zonas del cuerpo de la mujer para ponerlas de relieve y la tradición japonesa le sirvió para ello. ¡Gracias!